¡Tauro! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. El Arcángel que te acompaña esta semana es el Arcángel Rafael. La carta del 5 de copas. Una semana de cambios. Una semana en donde vas a estar percatándote de que todo pasa por una razón. Es el momento para soltar arrepentimientos, para prepararte a recibir nuevas oportunidades que vienen para ti para ser feliz. Es ese momento en el cual tú has estado preparándote. Ese cambio que tú has estado deseando y que has estado anhelando está aquí. Y para algunos de ustedes con esto también, este cambio puede ser físico, cambio de look, cambio de vestuario. Y me acabo de colocar tus guías la palabra uniforme. Algunos de ustedes durante esta semana tal vez estarás recibiendo un uniforme nuevo. Puede ser de un nuevo trabajo, de una nueva oportunidad para ti. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Las energías que vienen para tu vida. Vamos a ver cuáles son. Te saludo a Jota y estás aquí en mi canal Jotarot. Te invito a suscribirte. Dale click allí. Activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Bien. Tus energías. Esta semana la carta de la represión. Hay un peso que llevas encima. Hay una situación que ha estado ocasionándote cierto conflicto, cierta dificultad. Y con esta carta te están indicando tus guías de que es el punto en el cual tú dices, ok, esto me está ocasionando dificultad, esto me está ocasionando peso, hay algo que estoy llevando conmigo, un pensamiento, unas palabras que no he podido soltar, que no he podido expresar. Y durante esta semana te vas a liberar de esas cargas que llevas sobre tus espaldas. O incluso para algunos de ustedes algún tipo de responsabilidades que no son tuyas. Durante esta semana vas a tener ese valor de hacer esos cambios, quitarte un gran peso de encima. ¿Qué más viene para ti esta semana? Tenemos la carta de la fuente. En donde vas a estar conectando con una energía divina, una energía de luz, una energía de creación. Con esta carta de la fuente algo nuevo en tu vida va a estar creándose. Vas a estar formando parte de una nueva etapa, de algo nuevo que viene para tu corazón. Para algunos de ustedes incluso, esto podría estar tablando con esta carta de la fuente, de crear un nuevo proyecto. O algunos de ustedes incluso, recibir noticias de embarazo. El reto que se te puede presentar esta semana, con lo que tienes que estar así, pilas, te sale la carta de los sueños. Y mira, te sale como reto o dificultad. Algunos de ustedes podrían esta semana, de alguna forma u otra, sentirse que quieres abandonar un sueño. Y con esta energía de la represión y esa energía de la fuente, te están indicando tus guías. Es un momento de hacer una limpieza, de hacer una depuración. De enfocarte en lo que tú quieres, de hacer cambios, ajustes, de reenfocar tu ruta. Pero nunca abandonar tus sueños. Porque hay cierta energía a tu alrededor en donde podrías estar de alguna manera u otra, dejando tus sueños a un lado. Tal vez has estado sintiendo cierta presión por hacer sacrificios para otras personas. Y te están indicando tus guías. Tu reto es mantener tus sueños vivos. Mantener tus sueños y tu ilusión despierta. Tómate el tiempo que necesites. Porque sí me están indicando de que algunos de ustedes necesitan durante esta semana, tal vez pasar por un proceso de sanación. De perdonar o perdonarse a sí mismos. Y una vez que completes ese proceso, entonces puedes continuar con tus sueños. Pero no te dicen, no te rindas. Las cosas van a salir bien. Vamos a ver un mensaje en general para ti. Wow, tienes la carta del 3 de oros. Esta semana vienen reuniones importantes. Vienen una gran colaboración. Vas a estar formando parte de algo. Fíjate que con esta carta de la represión, donde tú sientes un peso sobre ti, podrías estar te indicando que tal vez en algún grupo con el que estés trabajando, ya sea en la universidad, ya sea en un proyecto independiente, con socios, en tu negocio, en el trabajo que tienes, podrías estar sintiendo de que está cayendo más responsabilidad sobre ti. Podrían también haber personas aquí que se están haciendo los aéreos y te van a estar dejando más carga de trabajo, más carga de responsabilidades a ti si es en el hogar. Estás sintiendo de que están dejando más responsabilidades a ti que a otras personas. Y es el momento durante esta semana de encontrar ese balance, de pararte firme y decir, ok, es el momento de hacer un cambio. Y es el momento de que cada persona aquí se haga responsable de lo suyo. No pueden echarme todo este peso a mí. Hay algo de eso muy importante para ti. Bien, ¿qué más esta semana? Prepárate a recibir oportunidades de ofertas. Estas ofertas pueden estar hablándote acerca de trabajos o de oportunidades de estudio que van a estar muy bien expectadas para ti durante esta semana con esta carta. Te habla de que si te va a hacer una propuesta, te podría estar llegando un correo también con información con respecto a un salario, a una inversión, a dinero que has estado esperando también con esta carta. Te están indicando de que podría estar llegando a ti esa oportunidad financiera. Mira, acá voy a escuchar de parte de tus guías pagos. Si tú necesitas hacer pagos, has estado pendiente de hacer pagos de cualquier bill, de cualquier cuenta, o a ti te deben dinero, es una semana en donde o se hace un arreglo de pago o empiezas a recibir ese dinero que se hace falta, dinero que se te debe, va a llegar a ti. Siendo más que todo que esto es dinero que tú podrías estar pagando cuentas o que podrías estar recibiendo de cuentas. Bien. ¿Qué más para ti esta semana? Vamos a ver, tienes la carta del 2 de oros. ¡Wow! Justamente te estoy hablando de esa energía de poder pagar o recibir y aquí te sale esta carta que te habla de un balance importante en el aspecto financiero de no estresarte. Fíjate, estas dos cartas juntas, esas tres monedas, tres de oros, las finanzas parece que van a estar muy activas, muy importantes para ti durante esta semana. Y vas a poder encontrar ese balance. Y aquí sí me marca también una energía en donde alguien podría estarte pidiendo ayuda financiera o tal vez tú podrías estar pidiendo ayuda financiera. Te va a estar llegando un dinero. Si esto es un préstamo que estás pidiendo, vas a estar recibiendo este préstamo. Vas a estar recibiendo este dinero. Y esta energía también te está indicando de que ya no vas a estar más sola, más solo con esta. Aquí hay alguien que empieza a aportar también dinero en tu vida. Alguien que anteriormente no lo estaba haciendo. Bien. Manténeme al tanto en los comentarios. Recuerda dejar tus likes también. Un día importante para ti esta semana va a ser el día jueves. Los números de la suerte para ti. Tienes el 18, el 80 o el 81. Y tienes el 16. El 06 puede ser el 60 o el 61 también. El mensaje de parte del espíritu animal para ti esta semana. Vamos a ver cómo cierras este mes de abril. Tienes el espíritu de el cisne. Hay una gran transformación que viene para tu vida durante esta semana. Y fíjate que en la carta al inicio te hablé de un cambio de look, un cambio de imagen, un cambio de actitud también que puedes tener. Y ahora te sale esta carta también del cisne que te habla de una gran transformación que vas a estar teniendo desde adentro hacia afuera. El número divino que te da es el número 60. Puede ser el 6 también que te ha salido nuevamente aquí. Ese 60 tiene algo muy importante para tu vida. Entonces es una etapa de florecer. Es una etapa de una gran transformación para ti también de ahora en adelante durante esta semana o un poquito más adelante. Una nueva etapa en tu vida donde te vas a sentir muy bien. En donde hay una gran transformación. ¿Sabes? Esa historia del patito feo al cisne. Esa es la energía que algunos de ustedes van a estar experimentando o viviendo. Muy bien. Otro mensaje de parte de tu espíritu animal. Entonces cuando veas cisnes, cuando veas algún tipo de referencia al patito feo, a los cisnes, es un mensaje de parte de tus guías de una gran transformación. Mantienes al tanto si ves esas imágenes. También tienes el puerco spin. Te habla el mensaje que dice aquí. El momento para tener una mentalidad de aprendiz. De algo que inicias. El número divino que te das es el 48. Puede ser también el 84. Pero recuerda también que el puerco spin tiene esa defensa. Y también te está indicando que es un momento de bajar esas defensas y pedir ayuda. La vas a estar recibiendo. Oh, wow. Manténme al tanto de cómo se dan las cosas para ti esta semana. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre. Mucha luz, progreso y abundancia infinita. Mua.